A Curio la busca, a Curio, va el segundo, va el segundo, va el segundo, a Curio, a Curio, a Curio, a Curio, a Curio, gol. ¡Gol! Así es. Hemos sido el mejor partido para él. Va Curio, remató, golazo. ¡Gol! A Curio, a Curio, juega a Curio, a Curio, con Usma, Usma, Curio, llega en el área, que jugada, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugada, sí, sí, tienes! Aquí viene, a Curio, le pega, gol. ¡Gol! A mí, déjame con el gol de Andrés Gómez, cuando se viene a Curio, uno en el camino, dos en el camino, a Curio, por derecha, Usma, quiere el descuento, Barcelona, Usma, por encima. De izquierda, Rollo, que se está juntando con el recién ingresado, lo hizo muy bien, engancha Maga, el centro atrás, va Kendri. De atrás, va a Camarra. ¡A Curio! ¡A Curio la busca! Juega por de izquierda para Luque, viene. ¡A Curio! A Curio, a Curio, viene controlando, a Curio, a Curio, a Curio, llega a Curio, a Curio, la pide ahí, Usma, la pide ahí, Usma, sí, sí. Sí, desgastado y atento, es que le queda Arroyo, Arroyo, Arroyo. ...de Barcelona, recupera, ahí está Curio, a Curio, a Curio, viene John, a Curio, a Curio. En el centro, en el centro de John, a Curio, a ver, le quiere pegar, este le pega, este le pega, soltó, Ronaldo Espirosa, ataca el arquero, el rebote, le quedó a John, a Curio. ...tiene Usma, a Curio, a Curio, viene a Curio, controla, engancha Maga, llega, ahí está Sebastián. ...ataca a Barcelona, se viene John, a Curio, lo desairó a Klinger, se viene a Curio, el centro de John, para Ronaldo. ...porque el marcador global lo favorece por dos goles, cuatro a dos fue en Guayaquil, por el momento en el Rodrigo Paz, cero por... ...a Curio, vamos a ver, cuatro atacan, cinco defienden el toque, Mendieta, pégale, salva. ...lo va marcando Diego Cruz, rapidísimo Diego Cruz, lo cuerpea muy bien, John, a Curio, la transición veloz por derecha, puede ser la primera.